Echa la semilla a la marraga pa' que suene Chau, 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 chau Bueno, así lo dije yo Y ahora lo va a decir Cuasiolo Rodríguez Y después Cuasiolo, Romano y al final Cuasiolo, a ver si me ayuda en su juego Cuasiolo Rodríguez Cuasiolo Rodríguez Cuasiolo Rodríguez Cuasiolo Rodríguez Cuasiolo Rodríguez Cuasiolo Rodríguez Cuasiolo Rodríguez